qué fue lo que te pasó explícame yo trabajo en una banca real en parte del castillo y yo estaba sola hasta que se olvida me creo que tuve la sola y me fue diciendo que le diera dinero y después yo decidan después de que venga a tus ojos algo no sé y yo estoy dando dinero y éste pago a la máquina pero como si tú estaba consciente que ya no lo digo yo que yo no realmente no sé cómo yo no lo digo nunca había hecho eso yo tengo más de cinco años trabajando y nunca me había pasado una cosa así donde te saban qué cantidad entonces le entregaste 150 150 mil tiene algo que tiempo lleva él trabajando llevaba menos de un año él pertenece a alguna compañía de guardián de futuro cómo se llama el de manera entonces que quien se llevó el dinero quien fue grande de qué consorcio puesto de la banca real cómo te percataste entonces después de lo que había pasado después que yo estaba cuadrando que vi la cantidad y después él me dijo que que se iba a buscar dinero que tenía en su casa que le diera 40 mil pesos más y cuando eso fue que ya eran nueve que yo iba a terminar ya de irme yo lo llamé y me dijo que que está esperando que alguien se lo diera y yo le dije por lo que tú me dijiste que lo tenía en la casa así hasta que me apagó el teléfono que tú le pides entonces a esa persona porque ahora tú tendrías que hacerte responsable que venga y de la cara de dinero donde está esa banca en la y no puedo dar un constante